Ladies and gentlemen, welcome La unidad educativa Carlos Hiteros Saluda a la muy noble y real Ciudad San Pedro de Río Bamba En sus fiestas de independencia ¡Viva Río Bamba! 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 Ladies and gentlemen, welcome. La unidad de Lucacuba, Carlos y todos, saluda a tu nombre de Ciudad San Pedro de Arribama en sus fiestas de intermedicidad. La unidad de Lucacuba, Carlos y todos, saluda a tu nombre de Ciudad San Pedro. La unidad de Lucacuba, Carlos y todos, saluda a tu nombre de Ciudad San Pedro. La unidad de Lucacuba, Carlos y todos, saluda a tu nombre de Ciudad San Pedro. La unidad de Lucacuba, Carlos y todos, saluda a tu nombre de Ciudad San Pedro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Prendazo, prendazo, prendazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!